Ah, Iki, ¿y ellas? Estarán algo ocupadas, ¿podemos hablar? Ah, sí Mira cuántas estrellas Sí Una estrella fugaz ¿Tienes un deseo? Hace tiempo, pedí un deseo a una estrella fugaz Cuando era pequeño y miraba a un cielo como este Le pedí a la estrella un deseo Quiero ser popular con las chicas Qué inmaduro era, ¿no crees? A veces pienso, ¿por qué no pedí otro deseo? Pero luego, la actitud de las chicas hacia mí cambiaba drásticamente Con solo mirarme hacia mis ojos, todo giraba a mi favor Eso era muy extraño Ahora lo entiendo Comprendo más claramente sus reacciones Me di cuenta de algo Mi deseo se hizo realidad Pero, ¿acaso ese deseo fue mi castigo? No puedo sentirme a gusto en ningún momento Incluso yo, cuando salgo con una chica Ella me deja a los tres meses ¿La chica lo deja? Siempre hay chicas a mi alrededor Y no miran con buenos ojos cuando estoy con alguien Por eso ellas terminan cansándose Y eso continúa pasando Entonces, si vamos a romper con el tiempo ¿Por qué no hacer solo relaciones de tres meses por diversión? Pensé que no volvería a enamorarme de nuevo Y me había dado completamente por vencido Hasta que te conocí Te diré algo Al principio me interesaste porque mis ojos no tenían efecto en ti Pero ahora es distinto Siempre estoy buscando una manera para mostrarte mis sentimientos Pero simplemente yo No encuentro las palabras para hacerlo Probablemente pienses que es una tontería No es así ¿Eh? Yo soy la que estaba equivocada contigo Y aquí Por supuesto que lo estabas Así es como siempre he actuado Pero quiero que sepas algo Quiero que estés siempre conmigo Te amo Mira otra estrella fugaz Quiero pedir un deseo Quiero que te enamores de mí Que no te hayas enfadado por darte este beso Y que pueda Volver a serlo de nuevo Espero no sea mucho Regresemos ¡Suscríbete al canal!